Los gobiernos municipales, con una cifra superior a los 250 millones de bolivianos que se les habría confiscado. A mí me gustaría que solo municipios del departamento, estoy hablando del departamento de Tarifa porque a nivel nacional es mucho más. A mí me gustaría que los municipios se sumen a este pedido. El secretario de Hidrocarburos y Energía de la Gobernación del Departamento, Freddy Castillo, manifestó que la Asociación de Municipios de Tarifa debe sumarse a la petición de las regiones productoras de exigir al Gobierno Nacional la devolución de recursos que fueron confiscados por la Ley de Incentivos para las Actividades Petroleras en el país. Según el funcionario público, el Gobierno Nacional le adeudó al departamento de Tarifa más de 700 millones de bolivianos. Son, repito, más de 700 millones de bolivianos, más de 100 millones de dólares que el Estado le confiscó al departamento de Tarifa. Dentro de esto, obviamente, los municipios más afectados le siguen las universidades y, obviamente, la gobernación del departamento de Tarifa. El funcionario público aseguró que, como gobernación, no permitirán la devolución de los mismos a través de obras y proyectos, sino de manera efectiva. Aquí nos han metido la plata al bolsillo y nos han sacado en efectivo. No queremos que nos devuelvan en canchitas de pasto sintético, por favor, ni en obritas para hacer campaña para las redes de la elección. Aquí nos han confiscado recursos económicos en efectivo y el Gobierno departamental, los municipios, las universidades necesitan esos recursos en efectivo para satisfacer las demandas que tiene la población.